En el artículo 16 de la Constitución se establece que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados una vez que entran en vigor forman parte del derecho interno, así como el artículo 18 que señala en caso de conflicto entre el tratado y la convención y la ley prevalecerá el primero. Pero esto no es suficiente en materia de extradición, señalan algunos expertos. Es justo y necesario que ese autoacordado que queda de una manera somera, de una manera ligera, de una manera rápida, pues sea reemplazado en realidad por una verdadera ley de extradición. ¿Para qué? Para que en este sentido no se vulneren lo que son derechos inherentes a la persona humana, derechos al debido proceso. Por su parte, la nueva presidente de la Corte Suprema de Justicia expresó que por ahora este poder del Estado no se pronunciará al respecto. Nosotros venimos iniciando y es uno de los temas que están obviamente en agenda. Venimos iniciando y si se quiere reglamentar, ya hacer la reglamentación correspondiente para que las extradiciones se hagan de acuerdo a una ley. Eso tendrán ustedes que tener un poquito de paciencia porque iremos priorizando todo aquello que es prioridad, se hará primero y poco a poco iremos cubriendo cada una de esas preguntas que tiene la sociedad. En cambio, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, explicó que tiene en agenda la discusión de una ley de extradición. Bueno, nosotros estaremos esperando y siempre respetando los poderes del Estado, que el Poder Judicial haga lo propio, lo suyo. Nosotros tenemos varios proyectos de decreto que tienen que ver con ese tema que se ha presentado en este Poder del Estado del año anterior. Y no solo ese, sino sin número de proyectos que tienen que ver con el combate del crimen organizado en el país. El tema de extradición está contemplado en el artículo 150 del Código Procesal Penal, donde se reitera la primacía de los tratados, el cual señala la extradición de imputados o condenados se regirá por lo establecido en los tratados internacionales de los que Honduras forma parte y por las leyes del país. Por esta serie de contraposiciones en las leyes internas respecto al tema, se ha dicho que es necesario crear una ley específica que sustente las extradiciones. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla, les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.